Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el país supuestamente más feliz de América Latina, Costa Rica. Costa Rica fue clasificada como el país más feliz de Latinoamérica en el reporte mundial de la felicidad de este año del 2023 y en el puesto 23 de 137 países de todo el mundo. Pero hay problemas en el paraíso. La llegada masiva de refugiados de Nicaragua, Venezuela, Haití y hasta Rusia y Ucrania, entre otros factores, está creando problemas en este país que desde hace mucho tiempo está orgulloso de su democracia, de no tener un ejército, de respetar la naturaleza y de la cordialidad de su población. Hoy vamos a tener con nosotros al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, que acaba de cumplir su primer año en el cargo. Le vamos a preguntar si Costa Rica va a seguir siendo un país abierto para los refugiados, a qué atribuye él el aumento de la criminalidad en Costa Rica y muchas otras cosas. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento El Inodor de la Semana, vamos a hablar con Rafael Rincón, un emprendedor español casado con una chilena que se mudó a Chile y creó una plataforma para darle comida desechada, pero de buena calidad, a los más necesitados y dar clases de cocina y ofrecer varias otras actividades benéficas que tienen que ver con la comida. Y al final del programa, mi reflexión sobre la reciente bienvenida de alfombra roja que le dio el presidente de Brasil al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, vayamos directamente a Costa Rica, vayamos con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Presidente Chávez, gracias por estar con nosotros. Presidente, empecemos con las buenas noticias. Su país, Costa Rica, es el más feliz de América Latina según el reporte mundial de la felicidad de este año. Y no es la primera vez que sale número uno en la región. ¿Cómo lo explica usted? ¿Por qué cree usted que Costa Rica, ustedes, los ticos, como los llaman, son el país más feliz de América Latina? Andrea, yo creo que los costarricenses nos damos cuenta que tenemos una gran bendición de Dios de haber nacido en un país físicamente hermoso, de haber podido desarrollar una democracia con representación y derechos para todas las minorías, mujeres, LBGTI, un país que abolió al ejército desde hace setenta y pico de años, donde hay libertad absoluta de expresión, libertad de empresa privada, etc. Es un país maravilloso al que hemos ido forjando, como la nación, por ejemplo, que logró reversar la deforestación tropical de un 27% de cobertura de bosque que teníamos a más del 50% de nuestro territorio. Somos gente feliz y agradable, estamos cómodos con nosotros mismos y con nuestro lugar en el mundo. Verdadero paraíso, digo yo, sin querer cenar demasiado nacionalista. Bueno, pero como en todos los países, como hacíamos recién, hay problemas. Hay problemas en el paraíso. Su canciller, Arnaldo Tinoco, dijo hace poco que la inmigración está rebasando los límites de lo razonable. Ustedes tienen una población de 5.1, 5.2 millones de personas y, corríjame, si me equivoco, unos 600.000 o más inmigrantes de Nicaragua, pero también de Cuba, de Venezuela, hasta de Ucrania y de Rusia. ¿Cuán grave es la situación de la migración hacia Costa Rica? ¿Es un récord histórico? Mire, Costa Rica es un país que se forjó a través de varias olas de migración. Las del siglo pasado, del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Revolución Española, la Segunda Guerra Mundial, la crisis de Pinochet y Allende en Chile, más recientemente también argentinos, uruguayos, más recientemente muchísimos venezolanos y, a lo largo de nuestra historia, el pueblo nicaragüense. Somos 5.1 o 5.2 millones de habitantes e inmigrantes no nacidos en Costa Rica. Calculamos que hay un millón, es decir, un 20% de la población. Lo hemos hecho de corazón, hemos sido un país abierto. El tema es que a esos migrantes les damos escuela o educación, seguridad social, salud y seguridad pública. Eso nos está costando, dependiendo de quién calcule, entre 200 y 300 millones de dólares al año en un país que está bajo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que significa mucha disciplina fiscal. Al mismo tiempo, añádale las olas de migración de venezolanos que están yendo hacia los Estados Unidos a través del tapón de Darín en Panamá y la situación se nos está saliendo de las manos. Costa Rica quiere seguir siendo un ciudadano global, responsable, que es amistoso, que protege los derechos de las personas. Pero esto es un problema global y no solo nosotros tenemos que asumir la factura. Los países receptores de inmigración, Estados Unidos y Canadá, especialmente, deberían ayudarnos más porque si nosotros fuésemos a aportarnos de una manera menos generosa, es muy probable que la migración les vaya a ellos. Lo que estamos pidiendo es que todos seamos buenos ciudadanos globales, no solo Costa Rica. Pero Estados Unidos lo está haciendo porque el presidente Biden anunció hace poco, quizás bajo presión de sus rivales políticos, de los republicanos, un cambio de política para que las personas que piden asilo ya no puedan hacerlo dentro de Estados Unidos, sino que lo tienen que hacer en terceros países, como el suyo. Entonces, acaba la pregunta. ¿Usted cree que eso va a aumentar aún más la presencia de migrantes nicaragüenses, venezolanos, cubanos y otros en Costa Rica mientras esperan su visa para ir a Estados Unidos? Mire, eso significa que ellos se tienen que parar en alguna parte. Colombia recibió durante el gobierno del señor Duque, expresidente, 800 millones de dólares de ayuda internacional de los Estados Unidos para compensar los costos de haber recibido tantísimos refugiados venezolanos. Y de un momento a otro, abrió las puertas, facilitó la salida, entiendo que están acompañando a los migrantes venezolanos a través del tapón de Darien y ya ahí el flujo sigue. Al Estados Unidos decir, tienen que solicitar refugio antes de llegar a la frontera de Estados Unidos, creo que es algo que se llama el capítulo 42, usted sabrá mejor, esa regulación lo que va a hacer es que la gente se tenga que esperar, ya sea en Costa Rica o en cualquier país, hacia la frontera de los Estados Unidos y eso nos pone presiones adicionales. Nos gustaría que Estados Unidos, que es un socio y un aliado muy cercano, nos ayudara más, por supuesto que sí. Usted mencionaba 800 millones de dólares que le dio Estados Unidos a Colombia. ¿Cuánto le dan a su país, a Costa Rica? Mire, montos muy pequeños. Estamos tramitando una donación del Banco Mundial financiada por gobiernos, digamos, de recursos más amplios por 20 millones de dólares, precisamente para atender la crisis de refugiados, que es algo separado a inmigrantes, que tiene Costa Rica. Y le voy a dar un ejemplo. Nuestro sistema de refugiados es tan generoso que llegando al país, usted marca el número 113, ya le atiende a alguien y usted dice, yo soy una persona que se me persigue en mi país por temas de raza, origen étnico, de orientación sexual, de visiones políticas o religiosas, e inmediatamente con ese código usted puede empezar a trabajar y a recibir servicios públicos. Entonces, muchísimos migrantes económicos entendieron que ese era el camino para poder empezar a trabajar legalmente de manera inmediata. Tuvimos que hacer reformas. ¿Pero qué es lo que hace eso? Que la entrevista para poder verificar que hay razones legítimas para solicitar refugio, la tengamos que programar años adelante y se nos taqueó el sistema. Necesitamos más ayuda. Ya cerramos un poco esa opción de simplemente llamar por teléfono y entonces tenemos mucha gente parqueada, estacionada en el país, que dicen ser refugiados y el gobierno no tiene la capacidad de discernir si en realidad cumplen con los requisitos. Abusaron del sistema. Presidente Chávez, ¿ustedes van a cerrar aún más la inmigración de nicaragüenses, de venezolanos, de cubanos? Mire, nosotros lo que estamos haciendo es tratando de ordenar el sistema de evitar que se utilice la figura de refugio que es por razones humanitarias para lograr estatus económico en el sentido de poder trabajar. Ya eso lo hicimos. Ahora, queremos ordenar nuestra agricultura. Costa Rica es un país de un ingreso per cápita sustancialmente más alto que el de Nicaragua y obviamente hay una fuerza gravitacional casi de gente nicaragüense que quiere venir a disfrutar de un salario mínimo que es muy alto y entonces lo que hicimos fue regular la llegada de nicaragüenses sobre todo para trabajos temporales en agricultura al punto que les estamos ofreciendo seguridad social a cambio de que paguen una cuota razonable por esos servicios y seguridad social me refiero a servicios de salud y atención médica y educación de sus hijos. Algunos de sus críticos en Costa Rica lo critican a usted de ser supuestamente blando con el régimen de Nicaragua. Quizás por temor a que el presidente de Nicaragua le corte las aportaciones de Costa Rica a Nicaragua. Pregunta para usted. ¿Daniel Ortega es un dictador o no? Mire, Costa Rica es un país que ha vivido a la par de Nicaragua desde que Augusto César Sandino y antes hizo su revolución fuimos, apoyamos al pueblo nicaragüense recibiendo a través de la historia durante la revolución sandinista y después somos respetuosos de esa división que requiere que convivamos en paz. Sin embargo, Costa Rica no ha sido en lo más mínimo blando cuando ha habido que referirse a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua porque nos hemos pronunciado y eso es materia de información y récord público contra los abusos contra los derechos humanos la detención de los candidatos a la presidencia el haber quitado la nacionalidad volver apátridas a cientos de personas y hemos recibido por ejemplo a monjas que fueron expulsadas con brazos abiertos aquí lo tenemos queremos vivir en paz y denunciamos sin embargo que en Nicaragua hay situaciones que desde el punto de vista democrático y de Estado de Derecho de Costa Rica son criticables y las hemos criticado. Entonces ¿es un dictador Daniel Ortega? Eso no me corresponde a mí nosotros hemos dicho que el proceso electoral no debió haber incluido la detención de candidatos políticos en Costa Rica eso sería inconcebible de uno mucho menos de tantos y llamamos al pueblo de Nicaragua y a su gobierno a mejorar las condiciones de las personas que están detenidas políticamente y de reconsiderar la remoción porque es la remoción civil de esas personas que consideramos lamentables. Presidente ¿pero tendría que haber una reacción latinoamericana regional o sea incluyendo Estados Unidos a lo que está pasando en Nicaragua? Y si es así ¿cuál tendría que ser esa reacción? ¿habría que tomar más sanciones diplomáticas o comerciales o políticas o no? Mire Bea Costa Rica Andrés seamos francos nosotros somos un país desarmado no tenemos ejército nos fundamentamos nuestra existencia nuestra paz y obviamente el bienestar que esto provoca en el derecho internacional hemos hecho llamados en la OEA en el marco del SICA que es la comunidad centroamericana en cuanto foro internacional para persuadir a la sociedad nicaragüense a cambiar estas cosas Costa Rica no va a ir solo en esta actividad ya hay algunas sanciones que han impuesto otros países en términos de financiamiento de los organismos internacionales el Banco Interamericano el Banco Mundial el gobierno de Daniel Ortega expulsó a las delegaciones de la Unión Europea de la OEA misma a la Cruz Roja Internacional etcétera este es un tema internacional y Costa Rica se para junto a la gran mayoría de la comunidad internacional haciendo un llamado a arreglar estas cosas y yo creo que ya hay un esfuerzo presidente hay una propuesta concreta reciente de la organización diálogo interamericano con sede en Washington de suspender escalonadamente la participación de Nicaragua en el CAFTA en el Acuerdo del Vivo Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y la República Dominicana el grupo propone por ejemplo que se multen se castiguen las violaciones a los derechos laborales de Nicaragua y que por lo tanto por ejemplo se tomen medidas contra sectores nicaragüenses como empresas textiles y de minería de Nicaragua ¿qué piensa usted de esta propuesta? ahí hay un tema de política económica exterior de los Estados Unidos la cual yo creo que ellos están valorando y en el caso de violaciones a los derechos laborales de las personas a mí no me parecería descabellado que se consideraran algún tipo de sanción económica tarifas impuestos de importación a las industrias que así lo violen pero esa es una decisión total y absolutamente unilateral de los Estados Unidos en el contexto de la relación de los dos países Nicaragua y Estados Unidos tenemos que ir a un corte cuando hablamos vamos a preguntarle al presidente de Costa Rica sobre el récord de homicidios en su país y más tarde mi reflexión sobre la reciente reunión entre Lula y Maduro no se vayan hablemos hola soy Andrés Oppenheimer te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com ahí puedes ver mis entrevistas y mis artículos más recientes y si te registras ahí te vamos a mandar por email un extracto de mi libro salvese quien pueda sobre cómo va a afectar tu vida y tu trabajo la inteligencia artificial te espero gracias por seguir con nosotros estamos hablando con el presidente de Costa Rica Rodrigo Chávez Costa Rica como les contábamos antes salió clasificada como el país más feliz de América Latina en el reporte mundial de la felicidad de este año del 2023 pero como hablábamos antes hay crecientes problemas en el paraíso hay crecientes problemas en este país que se enorgullece de ser una democracia desde hace mucho tiempo de no tener ejército y de ser uno de los más respetuosos de la naturaleza del mundo sigamos con la entrevista presidente hablemos de la seguridad Costa Rica cerró el año pasado el 2022 con la cifra de homicidios más alta de su historia ¿cómo piensas cambiar eso? Mire primero que todo entendamos qué es lo que está pasando en Costa Rica lo que hay es una situación donde nos hemos convertido en el principal principal re-exportador de cocaína en el mundo es decir la cocaína viene a nuestro país el negocio de los narcotraficantes es subirla a un contenedor que tenemos muchísimo comercio internacional con Europa y Estados Unidos y exportarla allá también hay una creciente cantidad de tráfico de drogas dentro de nuestro país entonces la violencia que usted menciona es fundamentalmente el resultado de ajustes de cuentas robo de droga entre pandillas y luchas por territorio entre ellos no es que los ciudadanos normales por ponerle una etiqueta inadecuada estamos sufriendo una ola de violencia hay guerras de pandillas esa es la situación ¿cuáles son los elementos de solución del tema? Costa Rica empieza muy pronto a escanear es decir hacer una revisión no intrusiva pero de alta tecnología de todos los contenedores que entran y salen del país repito eso 100% de los contenedores hasta donde yo sé ningún país del mundo lo hace y eso nos va a evitar importar también la materia prima de fentanilo para elaborarla aquí y tratar de hacer lo mismo con la cocaína eso nos va a quitar una enorme presión en términos de violencia porque le quita los recursos el valor agregado el modelo de negocio a las bandas internacionales de narcotráfico ¿pero eso va a alcanzar para reducir la criminalidad? ¿qué más van a hacer? el problema de la criminalidad tiene tres patas para resolverse uno es el accionar de la policía que es en el caso de Costa Rica administrativa preventiva y que puede actuar únicamente en casos de flagrancia lanzamos la operación Costa Rica Segura con excelentes resultados en detenciones decomiso de armas intervenciones de centros de venta de drogas etc la policía está haciendo bien su trabajo al mismo tiempo el marco judicial el marco jurídico de Costa Rica es insuficiente para temas de crimen organizado de esta naturaleza hay demasiada permisividad en términos de ejecuciones condicionales de la pena gente a los que se les ponen brazaletes de ubicación y están fuera de la cárcel pero dentro del marco de la ley yo personalmente hace un mes más o menos me presenté a la asamblea legislativa primera vez en la historia de este país que un presidente lo hace a presentar cinco leyes cinco proyectos de ley que le permitan a los jueces y que obliguen a los jueces a ser más estrictos en los casos de crímenes violentos especialmente contra la vida y relacionados al crimen organizado tercero le hemos hecho un llamado al poder judicial que mientras esos esas leyes cambian no sean tan permisivos estamos trabajando en las tres patas nos está yendo bien en la primera de la policía tengo esperanza de que pronto la asamblea legislativa pasará esas leyes y el llamado al poder judicial también ojalá lo acaten y lo escuchen presidente algunos costarricenses ven con admiración lo que está haciendo su vecino cercano el presidente Bukele de El Salvador pero bueno usted sabe muy bien los grupos de derechos humanos lo critican a Bukele por abusos impresionantes a los derechos humanos ¿qué piensa usted de las medidas que ha tomado Bukele en El Salvador contra la delincuencia? mire lo que haya hecho Bukele o no es de poca relevancia para el marco de las políticas públicas de Costa Rica yo la primera pregunta que me hago y me hice es siquiera posible valorar las políticas públicas que Bukele está llevando a cabo con respecto a la criminalidad en El Salvador es siquiera concebible copiarlas o transferirlas a Costa Rica y la respuesta es no no es posible debido a nuestra constitución presidente usted ha tenido una relación conflictiva con los medios ¿qué está pasando? Reporteros sin fronteras la organización que monitorea la prensa en todo el mundo ha bajado bastante el rating de Costa Rica en temas de libertad de prensa aunque reconoce que hay libertad de prensa obviamente en Costa Rica y que los medios son respetados pero ¿qué está pasando entre usted y los medios? estas denuncias que usted hace sobre los medios ¿no lo ponen a la par de Maduro de Ortega de Trump de otros populistas de izquierda o de derecha que todos los días culpan a los medios de todos los males de sus países? no jamás miren en Costa Rica no hay un solo periodista detenido no se ha prohibido la importación de papel no se les quita la frecuencia de banda no se hace nada esto es un debate de políticas públicas y de intereses que ha ocurrido enfrente de la población y perdóname la falta de modestia don Andrés resulta que el pueblo de Costa Rica ya está o ya emitió criterio al haberme hecho en las encuestas de todas las fuentes el presidente de la república más popular en la historia de mi país desde que hay encuestas sobre el apoyo popular y encuestas de opinión perdón encuestas de opinión esto es un tema meramente circunstancial con respecto a esos tres medios específicos ahora se quejan todos los días y yo me gustaría que los entrevistara porque ellos saben que yo digo que mienten distorsionan y desinforman pero lo hacemos en público sin presiones de policía sin presiones económicas sin mandarle la inspección tributaria nada como somos los costarricenses en respeto y en paz presidente Rodrigo Chávez muchas gracias por esta entrevista muchísimas gracias don Andrés un honor haber estado con usted